Como pueden ver en el título, este video va a tratar de mi rutina de mañana para la universidad. Siempre por las mañanas tengo muchísima sed, así que tengo muy cerca mi pomo de agua y también últimamente estoy escribiendo todo lo que tengo que hacer durante el día aquí cómodamente en mi cama. Y luego después de estar un buen rato ahí paso a lavarme el rostro con este jabón de CeraVe que me encanta y luego ya paso a atender mi cama, a ordenarlo un poco para comenzar con el día. Luego de desayunar me puse a repasar una infografía porque íbamos a exponer y bueno yo me ofrecí voluntariamente para exponer así que estuve preparándome un poquito, no era tan difícil tampoco y luego ya pasé a elegir mi outfit del día. Luego pasé a contestar algunos comentarios que tenía pendiente del video anterior y después fui a bañarme porque hacía muchísimo muchísimo calor y no quería estar así para mi clase. Luego ya empecé a alistarme, me puse mi collar, mis aretes, me puse un poco de perfume y también me hice unas trencitas para no verme igual siempre y también me emociona un poco que ya me pueda hacer trenzas porque estoy dejando crecer mi cabello la verdad. Y bueno aunque aún todavía se ve pequeño pero la verdad es que me emociona ya tenerlo largo. Luego pasé a maquillarme y como pueden ver yo no utilizo tantos productos, no me suelo maquillar demasiado sobre todo si hace demasiado calor como lo hace ahora mismo. Así que solo me concentro mucho en los ojos, en las cejas, en un poco de rubor y los labios. Esta vez decidí hidratarme un poco los labios porque los tenía bastante resecos y nada más. Gracias. Luego de eso pasé a revisar en mi agenda qué cosas todavía me faltaban por hacer Y luego pasé a almorzar Esta vez me preparé ensalada de tomate, arroz y tortilla de huevo con atún y un poquito de anís Mientras miraba mi película favorita que es Shrek, la parte 4 Luego pasé ya a listar mis cosas para mi clase, mi cuaderno, algunos lapiceros, plumones, etc Y pues hacía bastante calor, así que estaba ahí abanicándome un poco Y pues esta vez estaba haciendo el título mientras comenzaba en la clase el profesor Y luego ya de unos minutos empezó mi clase Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo este video Y conmigo hasta un próximo video Chao Chau! 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 Gracias.